Las fiestas en honor a Santa Ana, patrona de Mora, llegan a la localidad. Vamos a ver, la Feria Chica tiene mucho arraigo en nuestro pueblo. Yo recuerdo de toda la vida que en el mes de julio, a finales de julio, la gente de Mora, la gente de mi pueblo, nos echábamos a la calle, como nos echamos ahora para celebrar nuestra Feria Chica. Por eso, en el Ecuador del verano, los morachos tienen un recuerdo para los abuelos, a quien está dedicada esta fiesta. En ella, además del ya tradicional mercado medieval, se ha creado un nuevo espacio para dar a conocer una de las industrias por las que se está apostando actualmente, la de los tradicionales jabones morachos. Por eso, un taller de empleo lleva tres meses intentando recuperar este negocio. Con el de jabonería, lo que se pretende es recuperar una tradición que había en Mora, que eran las jabonerías, sobre todo relacionadas con el aceite de oliva virgen esta, que es el que tenemos aquí. Y bueno, ahora en el estampo podéis ver que ya estamos innovando un poco, con un montón de tipos de jabón, hay jabones de canela, hay jabones de chocolate, hay jabones de lavanda. Estamos intentando utilizar mucha parte del aceite de oliva virgen, que es el típico de Mora, luego también muchas hierbas tradicionales de aquí. Somos un pueblo que tenemos mucho que ofrecer, tenemos mucho que enseñar. Y la gente de Mora, la gente de nuestro pueblo, tiene mucho que enseñar. Y los veo con qué ilusión llevan trabajando durante el tiempo, preparando lo que hoy van a enseñar, que es los jabones de Mora. Y además de los jabones naturales, y de las curiosidades propias del mercado medieval, los morachos pudieron acabar el primer día de inauguración de las fiestas con una muestra de bailes regionales, en la que también los alumnos más pequeños de la Escuela de Folclore de Mora recibieron su respectivo diploma por ser la nueva sabia del árbol de la tradición de su pueblo.